Ángel Garrido ha comparecido por primera vez como presidente en funciones de la Comunidad de Madrid tras la reunión del Consejo de Gobierno. Arropado por varios consejeros, se ha acordado de la expresidenta Cristina Cifuentes, que dimitió ayer después de los escándalos por el máster irregular y las imágenes de un hurto en un comercio. Mire, este fuego puede ser muchas cosas, amigo, desde luego, de ninguna manera. Con eso creo que lo dejo claro. Sus primeras palabras han sido para Cifuentes. Lógicamente la presidenta lo está pasando mal y yo creo que lo que toca es que las personas que más allá de haber trabajado con ella profesionalmente, somos amigos personales y yo soy amigo de Cristina Cifuentes, la ayudemos. Ángel Garrido no ha querido contestar a si se sitúa como candidato para presidente a la Comunidad de Madrid para cumplir los 12 meses que quedan de legislatura. Lo que creo es que el Partido Popular siempre elige a las personas que tienen que ocupar los puestos de responsabilidad pensando los intereses generales y esta vez no va a ser una excepción y por tanto, como soy un disciplinado militante, lo ha sido siempre, porque yo también formo parte de eso que se llama el aparato del partido, soy secretario general de Madrid, siempre acataré las decisiones de mi presidente y de la Dirección Nacional sin poner ni un pero. Hay que nombrar candidato y celebrar un pleno de investidura. El plazo vence el 30 de mayo. Honestamente, yo espero que sea antes y prefiero que sea antes. Yo creo que las cosas hay que pensarlas y tampoco hay que precipitarse en nada, creo que hay que hacer las cosas fríamente, sopesando todo y tomando las mejores decisiones, pero tampoco sería bueno prolongarlo, por lo tanto, en ese plazo máximo es en el que nos movemos. Para la investidura, el Partido Popular cuenta con el apoyo de Ciudadanos. Gracias.